Amanece y no sale el sol, encerrado en mi habitación Me acompañan restos que dejaste Aquí no existen horas ni reloj, tampoco sé si aún queda dolor De mí te llevaste media parte Un amor prohibido ha venido a verme, destrozo mis alas para que no vuele Y a pesar de todo sigo queriéndote Dime que no es verdad que te quieres marchar ¿Por qué no te das cuenta cuánto me cuesta perderte? Cuánto me cuesta olvidarte, sacarte al instante de la cabeza Cuando tus ojos me miran yo me convierto en tu marioneta Juega conmigo, enreda mi cama, maneja los hilos, mi boca te llama Nada me importa el destino si a fin del camino me das, divina muerte Eh, 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 divina muerte Eh, 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 eh Marchitaste a mi corazón, derribaste el muro de la ilusión Y desamparado me abandonaste a mi suerte Un amor prohibido ha venido a verme, destrozo mis alas para que no vuele Y a pesar de todo sigo esperándote No digas que no es verdad, que por mí no sientes nada Si yo por tu amor viviría en la oscuridad Cuánto me cuesta olvidarte, sacarte al instante de la cabeza Cuando tus ojos me miran yo me convierto en tu marioneta Juega conmigo, enreda mi cama, maneja los hilos, mi boca te llama Nada me importa el destino si a fin del camino me das divina muerte Eh, 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 divina muerte Eh, eh, eh Lo más triste de mi vida ha sido perderte En la noche más profunda sueño con tenerte Cuando tus ojos me miran sale el sol No me importa lo que pidas, solo dame divina muerte Eh, 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 me sale caro quererte Cuánto me cuesta olvidarte, sacarte al instante de la cabeza Cuando tus ojos me miran yo me convierto en tu marioneta Juega conmigo, enreda mi cama, maneja los hilos, mi boca te llama Nada me importa el destino si a fin del camino me das divina muerte Eh, 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 divina muerte Eh, 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 divina muerte Eh, 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 eh